¿Qué es Schoenstädt? Hablemos de ¿Qué es Schoenstädt? El objetivo de este video es mostrar de forma simple a qué nos referimos cuando hablamos de Schoenstädt, qué significa, de dónde viene, quiénes son, cuál es su objetivo. La palabra alemana Schoenstädt se compone de dos partes, Schoen, que significa lindo, bello y Stadt, que significa lugar, por lo que la traducción es lugar hermoso, lugar bello. Primeramente, entendamos que Schoenstädt es un lugar, nuestro hogar. La palabra Schoenstädt designa originariamente un lugar geográfico, Schoenstädt, que se sitúa en la zona oriente de la pequeña ciudad alemana de Fallender, junto a la ribera derecha del río Rhin, en las proximidades de la ciudad de Koblenza. Está situado a unos 90 kilómetros al sur de Colonia. El padre José Kentenich es el fundador del movimiento de Schoenstädt. Nació el 18 de noviembre de 1885 en la ciudad de Gibnisch, Alemania. En 1906 ingresó a la comunidad de los padres palotinos, siendo ordenado sacerdote en 1910. Dos años después de su ordenación, le fue encomendado por los superiores el cargo de director espiritual de los alumnos del Seminario Menor de los Padres Palotinos. Como educador, desarrolló una fecunda labor con ellos, labor que culminó con la fundación del movimiento en 1914. Es precisamente en abril de ese año que los jóvenes seminaristas fundan una congregación mariana y en julio de 1914 es puesta a su disposición una pequeña capilla dedicada a San Miguel Arcángel, que estaba abandonada y llena de herramientas en el valle. El inicio del movimiento de Schoenstädt se remonta a los tiempos de la Primera Guerra Mundial, más específicamente al acontecimiento del 18 de octubre de 1914. En esta fecha, el padre José Kentenich, junto a los jóvenes seminaristas palotinos, se consagran a la Virgen en esa pequeña capillita en Fallendar, al sur de Alemania. En esta consagración, sellan una alianza de amor con María y le piden que se establezca espiritualmente en esa capilla y la convierta en un lugar de peregrinación y de gracias para toda la iglesia. Todos los que acudan acá para orar deben experimentar la gloria de María. A cambio, ellos le entregan su vida concreta y su propia educación como personalidades firmes, libres y religiosas. Esta capilla hoy la conocemos como Santuario Original de Schoenstädt. A partir de allí, el padre Kentenich consagró toda su vida a la familia de Schoenstädt. Después de una vida rica en bendiciones, falleció el 15 de septiembre de 1965, dejando como herencia una obra de dimensiones universales. Desde el comienzo, hubo en Schoenstädt un padre, que supo ser instrumento fiel de la Santísima Virgen, un hombre de metas grandes y claras, un hombre decidido y entregado, un sacerdote que, conociendo a los suyos, se preocupaba hasta de los ínfimos detalles de cada uno. Al ser nombrado director espiritual, reveló su actitud con claridad meridiana. Me pongo enteramente a su disposición, con todo lo que soy y tengo, con mi saber y mi ignorancia, con mi poder y mi impotencia, pero, por sobre todo, les pertenece mi corazón. Además, Schoenstädt tuvo desde el principio una madre, aquella mujer maravillosa que, siendo madre de Dios, recibió al mismo tiempo la tarea de ser madre de los hombres, la Virgen María. Ella es reconocida en Schoenstädt como la fundadora, reina y educadora. Con el correr del tiempo, fue manifestando sus glorias desde el santuario. Cientos, miles de hombres pueden dar testimonio de ello. Al estallar la Segunda Guerra Mundial y cumplirse los 25 años de la fundación de Schoenstädt, escribía el padre Kentenich, Todo lo grande y valioso que hemos recibido durante este tiempo, en este santo lugar, está íntimamente ligado con la madre, señora y reina de Schoenstädt. Simplemente ella es el don que la sabiduría, bondad y omnipotencia divina ha querido regalar de un modo especial a nuestra familia y, por su intermedio, nuevamente al mundo entero. Schoenstädt es un movimiento apostólico y de renovación de la Iglesia Católica, de carácter mariano, con un carisma propio, que ofrece un camino de santidad. Su centro espiritual es el santuario de Schoenstädt, donde María, bajo la advocación de madre tres veces admirable, se muestra de modo especial como la madre y educadora, que da luz a Cristo en nosotros, conformándonos según su imagen. La alianza de amor con María es la forma original que tiene Schoenstädt de vivir la alianza bautismal. En ella se expresa y se garantiza nuestra alianza con la Santísima Trinidad. Es el punto de partida del camino de santidad que ofrece Schoenstädt a todos los que sientan el anhelo de sellarla. Esa misma alianza es la que se renueva y sigue dando origen a los más de 220 santuarios de Schoenstädt repartidos hoy en los cinco continentes, donde Schoenstädt, como movimiento internacional, tiene miembros de todas las edades y estados de vida. En cada santuario, nuestro hogar espiritual, María se convierte en nuestra educadora, transforma nuestros corazones, acoge nuestras preocupaciones e intereses y nos envía a colaborar en la recristianización del mundo. Ella nos pide que entreguemos nuestras vidas en la lucha por crecer en el amor a su Hijo y a los demás, por ser santos. Nuestra espiritualidad nos da herramientas concretas para vivir la fe en el tiempo actual. Schoenstädt es y quiere ser una gran familia de hermanos, una fraternidad que va más allá de los lazos de la carne y de la sangre, una fraternidad fundada en Cristo y María, que se traduce en una efectiva comunidad de destinos entre todos aquellos que se han incorporado a la Alianza de amor del 18 de octubre de 1914. Schoenstädt es un movimiento apostólico, de la Iglesia y para la Iglesia, que busca hacer de cada uno de sus miembros un apóstol en su medio ambiente, que quiere intensificar el dinamismo apostólico del pueblo de Dios. Schoenstädt tiene como misión ayudar a la Iglesia a renovar el mundo en Cristo y María, misión que comienza al forjar nuestra propia personalidad, libre, filial y armónica, que conquista una síntesis vital entre fe y vida, entre naturaleza y gracia. De modo particular, Schoenstädt quiere hacerse responsable de la persona y de la misión de la Santísima Virgen en la Iglesia y en el mundo. En ella contemplan la realización del hombre nuevo y de la nueva comunidad. Al hacerse responsable, de modo especial, de la misión de la Virgen María, Schoenstädt también se siente vivamente urgido por la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, pues María y la Iglesia son inseparables. De esto, da testimonio a la inscripción que el fundador, el padre José Kentenich, eligiera como epitafio para su tumba, Dilexit Ecclesiem, Amo a la Iglesia. Schoenstädt es un camino. Como la Iglesia, Schoenstädt está siempre en camino, peregrinando hacia el Padre, luchando por su reino en este mundo, hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra. A medida que avanza en la historia, el movimiento de Schoenstädt se esfuerza por ser fiel al primer espíritu, que ve encarnado sobre todo en la persona de su padre y fundador, el padre José Kentenich. Al mismo tiempo, debe trabajar incansablemente para adaptarse a las diversas personas, culturas, tiempos y circunstancias. Pone particular énfasis en el respeto a la originalidad de cada uno de sus integrantes, de cada grupo o cultura. Trata de enriquecer a cada uno con su historia y su tradición, y al mismo tiempo, con el aporte siempre renovado de sus miembros, se mantiene en un crecimiento continuo. Ciertamente, este proceso no se da sin tensiones y dificultades, pero este es el precio que hay que pagar para encarnar un cristianismo que aspire a ser sal de la tierra y luz del mundo. Schoenstädt ha surgido para que algo se mueva en la iglesia católica. La fe cristiana y la relación con Dios debe ser personal, viva y vital, no sólo en forma o reglas a las que hay que atenerse, sino más bien vida, vida en abundancia. El movimiento de Schoenstädt abarca diversas comunidades que forman la familia u obra de Schoenstädt. Como movimiento de renovación, posee un marcado carácter apostólico y laical, una pedagogía y espiritualidad propias, particularmente aptas para quienes viven en medio del mundo, y deben enfrentar un ambiente cada vez más descristianizado y materialista. Su finalidad es formar una nueva comunidad sobre la base de hombres nuevos, que superen la masificación propia de nuestro tiempo y sean capaces de forjar una nueva cultura impregnada por el Espíritu de Cristo. En el movimiento de Schoenstädt hay más de 20 comunidades. Se trata de ramas para hombres, para mujeres, para familias, para matrimonios, para sacerdotes, para jóvenes, a nivel internacional y para todas las generaciones. El mensaje cristiano está tan impregnado en Schoenstädt que quisieron compartirlo y hacerlo realidad en la vida diaria. Esto es muy importante, combinar la fe y la vida cotidiana, y también descubrir la dimensión del más allá, de lo ordinario en la vida cotidiana, para descubrir, en este mundo, por así decirlo, lo divino. A través de su espiritualidad de la vida diaria, Schoenstädt ofrece un camino para dar forma a la vida desde la fe. Vida auténtica como cristianos, como católicos, es una aventura, un reto, no es tan fácil. De hecho, todos queremos lo mejor de nosotros mismos, queremos trabajar por el bien, pero a veces somos tan incapaces. Es decir, nos frustramos, de alguna manera no nos llevamos bien con todo, no siempre funciona como lo imaginamos. ¿Y de dónde sacamos la fuerza para no rendirnos y, en caso de emergencia, nadar a contracorriente? En todo esto, María quiere ayudarnos. Ella es la perfecta consejera, la mejor educadora en el arte cristiano de vivir, o simplemente, nuestra madre. De ella podemos aprender a ser fieles a Jesús en todas las situaciones y enfrentarnos al mundo con el corazón como ella. Ella es la que realmente salva a nuestra humanidad en nuestro mundo a veces tan frío. Sellamos una alianza de amor con María. Hacemos una alianza con ella, porque ella es la primera y más fuerte discípula del Señor. Y este pensamiento de alianza no es en sí mismo nada nuevo para nosotros como católicos. Ya vivimos una alianza con Dios desde nuestro bautismo. Y esta alianza de amor no quiere otra cosa que profundizar, revivir y activar de nuevo la alianza que vivimos con Dios desde hace mucho tiempo. Somos aliados, caminamos juntos por la causa del Señor. Schoenstatt es un lugar hermoso del que emana el movimiento, que quiere ayudar a que nuestro mundo sea más bello y mejor, para nosotros y para las generaciones venideras. Te esperamos con los brazos abiertos.